¡Rosy! ¡Rosy! Las campanitas del amor me están llamando, mi cielo, buen día, ¿qué precisás? ¿Vos te diste cuenta la hora que es? Sí, es la hora de un arrumaco mañanero. ¿Qué pasa, mi madre? Una vez que te pongas a trabajar, Rosy, no puedo sola mantener este hostel en pie. ¿No te das cuenta que nos llegamos a fin de mes? Ay, 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 mi amor, mi amor, pero ¿y vos no te das cuenta que te casaste con un artista? ¿Y un artista qué necesita? ¿Qué necesita? Necesita de la noche para que las musas lo inspiren y de hecho estoy inspirado y me he dedicado toda la madrugada a los aforismos. ¿A los qué? Aforismos. Y el primero te lo dedico a ti. Escucha. Nunca un animal tuvo problemas de dinero. Salvo el canguro que vive a los altos. ¿Qué te pareció? Una porquería me pareció, Rosy. Ni el pinocho Sosa lo usa eso para carnaval. Que te pongas a trabajar, que agarres los clasificados, que busques puro por uno y te consigas un trabajo, Rosy. Eso necesito. ¿Eh? ¿No tienes tantos amigos en la política? ¿No me decís que te vas a reunir de noche a los clubes en la política? Llama a uno que te dé un puesto en algún lado. No me hables de política, mi amor. La política es escuria, es oscura. La otra vez que me mandaste justo a Bromatología a renovar lo de los baños, ¿viste el permiso? Porque ya habían carpintos. Bueno, yo fui y yo escucho que decían ¡Ladrón! ¡Colmero! ¡Estafador! ¡Mioqui! ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué te pensás que los políticos no pelean? Eso es lo peor. Estaban pasando listas. Ahora es que entendí. Quiero que seas... ¿Viste la parejita de enfrente, de la diez? ¿Sí? De la piecita de enfrente. ¿Viste que todo el tiempo viene con regalitos? Que la mima ella. Lo peor de alguna cajita de música de la tía de la esquina como la que yo quiero. ¿Por qué no haces lo mismo vos? Y porque yo a la muchacha del diez no la conozco casi. ¿Cómo le ha regalado una cajita de música? No me tomes el pelo. No me tomes el pelo. Necesitamos gente plata acá, Rosy. Y más ahora que viene mamita de España con ese novio multimillonario. No, pero viene tu vieja de España. ¡Viene mamá, Rosy! ¡Viene mamá! Imaginate que un tipo vente al hostel, quede impactado, quede invertir acá. ¿Qué sé yo? Podemos cambiar las paredes. No pretendo cuatro estrellas, pero por lo menos dos, Rosy. ¿Eh? Tenemos que hacerle un buen regalo a mamita que ahora es el cumpleaños para impresionar al tipo. Viste que a ella le gusta todo el eléctrico, ¿no? Ella tiene la jarra eléctrica, el horno eléctrico, la servidora eléctrica. ¿Qué le podríamos ganar? Una silla eléctrica. ¿Te das cuenta como sos? ¿Te das cuenta como sos injusto con mamita? Esa mujer se me dice un monumento porque es una santa, Rosy. No, un monumento. Tremendo monumento. Con cuatrocientos kilos de porra en encima se merece. No seas injusto, tío. Me odia. No te odia. Lo único que hace cuando me llamo por teléfono de España es preguntarme por vos. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué no me decís eso? ¿Ves? Esas cosas a mí me gustan. Pero si no me lo decís yo me quiero una falsa opinión sobre tu mamá. ¿Y qué te pregunta? ¿Cómo estoy? ¿En qué ando? ¿Si escribí un libro? No. Me pregunta si estaba borracha a la noche que decidí casarme con vos, Rosy. Eso me pregunta. Me tenés tarde. Me quiere ver muerto. Aunque tú quieras ver muerto, viene mamita de España y hay que tratarla como una reina. ¿Me escuchaste, no? ¿Escuchá? ¿Escuchá? Ese taponeo lo conozco. Esa es la lenita que viene llegando. Escondió los bizcochos que está bien con las manos vacías y se borra todo. Ay, hola. ¿Quién viene? Buenas tardes, nenita. Buenas tardes. Hermanita, ¿quién viene? Dejá hacerte la pillada con esa cantera. ¡Viene mamita! ¡Viene mamita! ¡A emoción! ¿Viene sola o con alguna... No, parece que viene con un novio multimillonario con emoción y vista. Ay, no. ¿Quién te asumió? No, pará, pa. Yo sabía. Ella no tiene memoria. No, no. Ese de hace dos meses pasó a mejor vida. ¿Se pudo creer que se murió? No, que se va a morir. Se acó la lotería. La vio con la vieja con la cual estaba y se peló como un ajo. Ay, lo bien que me dice. Bueno, 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 ¿eh? De mamita delante mío así no van a hablar. Ella después de tanto divorcio, después de tanto exmarido, quedó mal, pobrecita. Quedó así como... ¿Cómo se dice, Rosy? ¿Vos qué escribís? Psicótica. Sensible, ¿qué tal? Sensible. Mi mamita siempre fue sensible y creyó en el amor para toda la vida. Yo, no. Yo... A mí me gustó como ese impacto de amor a primera vista. Perdóname, querida cuñadita, que parafraseo una de mis famosas metáforas. Este, el amor a primera vista, si no te fijas bien y le das una segunda mirada, seguro que te desenamorás. Esa es mamá que llega. Esa es mamá. Rosy, hace algo. Anda, ponete lindo. ¡Mamita! ¿Cómo está? ¡Mamita! ¿Cómo está? ¡Mamita! ¿Qué es esto? ¡Mamita, soltá! ¡Soltá! ¿Qué me vio, Daniela? Son una manga de inútiles. Sí, son, sí. Son inútiles. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? El novio de mamita no va a dar la tonta que siga y pelea. No puede ser que no se les ocurra un eslogan, una frase. Es una frase. Colchones, Luis, y la frase abajo, donde la gente le invite a comprar el colchón, ¿entendés? Yo qué sé, no sé. ¡Piensen! Es el departamento del marketing. Tienen que... ¡Sueñen! Algo se les tiene que ocurrir. Pero ya acabó. Ya terminó una sola vez. Pero por favor, mamita, me dan las malas sangres. ¡Bratura! ¡Bratura! ¡Va a trabajar! ¡Sentate! Lo dije, ese pechón de loro. ¡Sentate! ¡Sentate! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Disculpe. ¿Qué dice? Las cosas del trabajo, vio, de... Luis, encantada. Nelly. Hola, Luis. ¿Cómo vine a España? Ah, seguro, no me di cuenta. ¿Cómo tuvo el vuelo? Yo dormí todo el viaje. Pastillita, sí, ¿por qué? Está bravo la dueña. Pero bueno, bien, bien. Está bien, está bien. A veces soñar no cuesta nada. Lo que cuesta es levantarse, ¿no? No le haga caso, dice cualquier bolazo. No, no, perdón, pero ¿cómo dijo? Que a veces soñar no cuesta nada. Lo que cuesta es levantarse. Rosy, por favor, está medicado, ¿eh? Ah, ya está. Se da cuenta que no ha hecho nada. No, pero... ¿Me permite una llamada y ya le... Sí, a ver, no sé si un día, pero más, ¿eh? Sí, pasame con el departamento de marketing. Ya está, la tengo. Seguro, sí. Es soñar... Soñar... No cuesta nada. Soñar no cuesta nada. Lo que cuesta es levantarse. Lo que cuesta es levantarse. Es obvio. Colchones, Luis. Soñar no cuesta nada. Lo que cuesta es levantarse. Va. Ya va. Impriman. Chao, gracias. Chao. Un maestro. ¿Le gustó? Bueno, me gustó. Es un aforismo. Bueno, no importa si es afuera o es lo mismo, pero... Pero... Ya está. Está hecho. No, no. Sabio, me dieron. Por favor. Sí. Es un aforismo, no trabaja. Se la pasa casi en bloqueo. Soy artista, señora. Artista. ¿Artista de qué, eso? No. Acá la única artista soy yo. Yo fui la primer vedete número uno de España, por si no lo sabes, ¿eh? Desde que tenía un año ya estaban las tablas. No. Y mis padres me dejaron abandonada en una obra de construcción. Y me recogieron. Pero no los enemigos, ¿eh? No. Las monjas ya tienen bandadas tantas. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Este, fui la número uno. Sí, señor. La vedete número uno, que ni la pintoja, ni la zamba sílica me llegaban a los tubillos. Y menos que menos las azúcar, moreno, al lado mío quedaban hechas satarinas. Estúpido. Eso es un artista. ¿De qué artista me estás hablando de la porquería que le llevo a mi hija? Estúpido. Ojo con mamita, ¿eh? Ojo con mamita. Pero usted se interesó, dice, en lo que escribe el Roxy. Sí, no, es maravilloso. ¿Qué, mi amor? No, mi hija, qué querés. No, ahí está bien. Sí. Obvio, ya sabes que soy muy tímida. No, 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 no. No lo toques tanto. No. No le gusta que lo toquen. Tocá esta porquería que tenés acá. Escuchame una cosa. Sí, sí. ¿Dónde está la computadora? A la foto, por ahí. Por ahí. Ah, sacamos una foto divina del cuerpo entero. La foto divina, sí. Sí, casi desnuda. Y sí, se la mandamos por mail, pero no sé qué pasó, dice que el antivirus se la rechazó. Sí, el antivirus vio venir eso y dijo, oh, esto es... Resolvimos el tema de los pichones. Sí, dígame. ¿Qué decías? Ah, yo le quería antes de... No, que las cosas, como tienen que ser, ¿cuánto por el... la frase? Perdón, ¿me viene a pagar por el aporemo? Por supuesto, sí. Claro, no, si esas cosas se pagan, mi amor, actualmente. No sé cuánto te parece, mi amor. No sé, no sé, porque ya es como de la familia, ¿no? Ay, por favor, por eso negocio se... No sé, ¿qué decimos? Sí, sí, sí. 50 pesos. Bueno. 50 mil pesos, 50 mil pesos. 50 mil. 50 mil, por ser usted porque ya es como de la familia. No, pero no hay que comprar 50 mil. ¿Le hago un chequecito? Bueno, un cheque. ¿A nombre de? Nelly, con doble L. Ah, Nelly. Y termina en sh, de yerba. Sí, sí, gracias. Fernández. Fernández. En Z contiende el A. Fernández. Fernández. Bien, 50 mil pesos. Sí, sí, sí. Muy bien. Perfecto, ahí está. Por ser usted, no vaya a divulgar este precio porque esto es una excepción. ¿Me lo puede aguantar hasta el martes? Yo no se lo aguanto. Es una parte administrativa, nada más. Yo no se lo aguanto hasta Arroyo Ayana, por favor. No hay problema. Bien, no, ven. Es un salmizo, ¿eh? Es un salmizo. Yo te dije, yo te dije que el arte nos iba a dar de comer, ¿viste? Yo siempre te dije, Mariano, vos sos un genio escribiendo sobre... No, 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 no. Dijimos... Después... Hablamos... ¿Y qué te gustan más de mí? ¿Te gustan mis poesías? ¿Te gustan mis metáforas? ¿Te gustan mis parábolas? ¿Vos, si lo que más me gusta de vos? ¡Gracias!